El primero wow lo escuchamos de un niño de 8 años, cuando pusimos internet gratis en su colegio. ¡Wow! exclamó Julián y ¡wow! gritamos nosotros al reaccionar por su sorpresa. Su wow tenía brillo en los ojos. Había descubierto un lápiz que hablaba y sabía mucho de matemáticas. Salió corriendo por la puerta y le dijo a todos sus amigos ¡wow! 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 No paraba de decirlo. Los llevó a la computadora y les enseñó. Ellos no dijeron wow, pero sus ojos sí. El profesor Miguel no dejaba de reírse, hasta que el primero wow llegó a él. ¡Wow! gritó a secas. Nunca supimos si fue un ladrido, pero descubrió cómo regar sus arbolitos con un sistema por goteo hecho con botellas de plástico. Sin dudarlo, puso su plan en marcha. Al día siguiente el gallo no hizo wow, pero adivinen quién sí. La profesora Rocío, que se encontraba al otro lado del Perú viendo en vivo e indirecto con sus alumnos las instrucciones del profesor Miguel. Y poco a poco, los wow comenzaron a sonar por 22 departamentos del Perú. Pero aquí viene un wow más. Hoy, más de 100 colegios ya cuentan con internet gratis y para toda la vida, beneficiando a más de 110.000 niños peruanos. Y cada año serán muchos más. Wow. Conéctate y sorprende.